Hola, soy Marcelo Agamarra Terrillo, tengo 15 años y estoy cursando el cuarto año de secundaria en el Medalla de María. Estoy postulando con el número 5 para ser consejero del alcalde, ya que hace un tiempo participé en un programa llamado Un Día con el Alcalde, donde pasé un día entero junto con el alcalde y aprendí acerca de muchas actividades que hace la municipalidad. Así, desde ese día, quiero aportar a mejorar nuestro distrito para tener una mejor perspectiva acerca de nosotros los adolescentes. Mi nombre es Marcelo Agamarra, tengo 15 años, voto por el número 5.